Vamos a orar. Querido Padre, gracias por esta mañana, donde tenemos el privilegio de estudiar Tu Palabra, de mostrarte nuestra gratitud y la adoración que sentimos por el sacrificio de Cristo. Porque a través de Tu Espíritu, Señor, podemos tener acceso al trono de Tu Gracia. Y te suplicamos, Señor, que esta mañana podamos sentirnos satisfechos de saber que tenemos plena comunión contigo. Que eso nos fortalece y que eso nos ayuda en nuestro caminar hacia la Patria Celestial. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Tengan todos ustedes, familia, qué gusto saludarles. Excelente, mejorando y a Jesucristo esperando. Estamos muy felices este día de saber que tenemos el privilegio, verdad, de reunirnos en familia, de estar ahí con la Palabra de Dios, con un corazón dispuesto a estudiar. Y les mando un abrazo a todos ustedes, aunque de pronto no podemos vernos, pero sabemos que están ahí, sabemos que están preparados, porque durante la semana hacemos una preparación para encontrarnos con nuestro Salvador de manera plena. Así que nuestros saludos, nuestros abrazos para ustedes, que Dios les acompañe, los que se encuentran también postrados, los que están con algún problema de salud, pues también nos unimos en oración por ustedes. Vamos a comenzar el estudio de esta mañana y lo vamos a hacer, pues ahí está la cita bíblica. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Esta cita, ustedes pueden ver aquí en pantalla y también ustedes allá, que muy bien lo ejemplificaron en el rincón infantil, verdad, de los galardones que de pronto hemos recibido en la vida, esos reconocimientos, esos momentos tan especiales que nos recuerdan los esfuerzos, que nos recuerdan las pruebas, que nos recuerdan esos momentos de adversidad, pero que al final hay una grata recompensa. Bueno, el texto de hoy nos dice que hay una triple promesa para el vencedor, porque dice ahí que el que venciere, el que venciere podrá tener vestiduras blancas, número uno. Número dos, no borraré el nombre, no lo borraré del libro de la vida. Y número tres, dice que confesaré su nombre delante del Padre y de los ángeles. Dicho esto, porque ese va a ser el texto de estudio, el libro de Apocalipsis, ustedes saben perfectamente bien que nos recuerda que en siete ocasiones se habla, verdad, a las siete iglesias y en cada una de estas hay una promesa al vencedor. Tenemos ahí siete galardones que representan, verdad, la promesa al vencedor, que son galardones de salvación, que son reconocimientos de vida eterna, que son manifestaciones de la gracia y del amor de Dios por sus hijos. Y cuando uno, si tienes tu Biblia ahí, empieza a buscar lo que dice Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, porque en el versículo 7, capítulo 2, versículo 7 nos dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. ¡Qué maravilloso galardón! El siguiente, el siguiente mensaje a las iglesias en el versículo 11, versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Versículo 17, el que venciere le daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en esa piedrecita un nombre nuevo. Capítulo 2, versículo 26 y 28, al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. Capítulo 3, versículo 12, el que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Versículo 21, capítulo 3, versículo 21, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el texto que estamos considerando, al que venciere le daré vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Tú que estás escuchando este mensaje, cada uno de estos momentos de recompensa al vencedor era destinado para las siete iglesias y sabemos que la primera iglesia es la iglesia de Éfeso y sabemos que la séptima iglesia es la iglesia de la Odisea y este versículo que estamos estudiando era un mensaje para la iglesia de Sardis. ¿Qué promesa? Y le pregunto a los que están ahí en redes sociales, los que están recibiendo el mensaje a través de Facebook o de YouTube, ya sea de la iglesia universitaria o de UMTV. ¿Cuál es la promesa que a ti te, o el galardón, si tuvieras que escoger uno de estos siete, ¿cuál es el que satisface tu alma y tu corazón? ¿Cuál es el que te gustaría obtener? Si estamos en una carrera, ¿cuál sería el que tú quisieras recibir? Bueno, Dios nos ha prometido siete galardones. Y en el texto de hoy, nos hace una promesa triple. Es un mensaje, sí, para la iglesia de Sardis, pero, ¿saben?, yo me siento también identificado con esa iglesia. Porque sabemos que Sardis significa lo que ha quedado, lo que ha escapado, el remanente. Y no vamos a hablar mucho acerca de la iglesia de Sardis, porque ustedes pueden hacer este estudio, la ubicación donde se encontraba, la distancia que tenía entre una iglesia y otra, el periodo que representaba en ese momento, son objeto también de estudio. Pero me voy a concentrar en esa triple promesa que tenemos en el capítulo 3, versículo 5 de Apocalipsis. La primera de esas promesas, de ese galardón, de ese periodo, y que podemos considerarlo también para nosotros, es la vestidura blanca. Vestidura blanca. Cuando uno empieza a estudiar lo que significan las vestiduras blancas, sabemos que las vestiduras blancas tienen un símbolo de pureza. La Escritura nos dice que tienen un símbolo de santidad. La Escritura presenta que las vestiduras también es un símbolo de perfección, un símbolo de justicia. Y sabemos que estas vestiduras blancas y resplandecientes estaban en los cuerpos de Adán y Eva antes del pecado. Y también sabremos que los redimidos tendrán estas vestiduras blancas. Por eso es una promesa al vencedor, que tendrán vestiduras blancas. Es más, podemos decir que los cuerpos mortales se vestirán de inmortalidad y serán cubiertos, porque literalmente la expresión que serán vestidos, con vestiduras blancas, es serán envueltos, serán cubiertos. Sus cuerpos estarán cubiertos de lo que significará la resurrección cuando Cristo venga. Seremos revestidos. La Escritura añade, si ustedes quieren buscar ahí en el libro de Isaías, el capítulo 61, el versículo número 10, se nos da otro destello de lo que significa el portar estas vestiduras. Miren lo que dice ahí este pasaje. Dice 61, 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. ¿Te das cuenta? También las vestiduras blancas denotan una festividad, gozo, alegría. Es participar, ¿verdad? De una fiesta. El estar vestido de esta forma, son vestiduras de salvación, son vestiduras de gozo, son vestiduras de victoria. Es la celebración del pueblo de Dios por lo que Cristo hizo en la vida de sus hijos. Y cuando uno empieza a entender esta parte, empezamos a comprender lo que significa que al vencedor se le darán vestiduras blancas. Vestiduras blancas, vestiduras de gozo, de salvación, de festividad. ¿Saben? En Apocalipsis encontramos, por lo menos en siete ocasiones, que se habla de las vestiduras blancas. Ya hemos leído la del capítulo 3, versículo 5, pero quiero leerles lo que dice ahí el capítulo número 7 de Apocalipsis, el versículo 13 y versículo 14, donde se narra, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero. ¿Las vestiduras blancas? ¿Cómo se han blanqueado? ¿Cómo? Con la sangre del cordero. Y parece ilógico que una vestidura pueda permanecer blanca cuando ha sido manchada con la sangre del cordero. Y es que eso es lo maravilloso de esta expresión. Porque esto no se trata de nuestros esfuerzos personales. No se trata de nuestros méritos. No se trata de nuestras obras. Se trata de una vestidura que ha sido puesta, que no ha sido fabricada, que no es manufactura humana, yo no sé si en este momento estará ahí nuestra hermana Jenny Contreras, esposa de Néstor Ramírez, Hilda, esposa de Javier Girarte, que ellas en el taller del Ministerio Juvenil todos los días confeccionan pañoletas, uniformes, bandas, boinas, y que se esfuerzan y lo hacen con dedicación o como Ariel que está en mi mar donde están con los telas, con los uniformes. Y aunque lo hacen muy bien, y aunque lo hacen con entrega y con servicio, estas vestiduras no tienen ninguna manufactura humana. Estas son vestiduras que han sido colocadas por gracia, que han sido emblanquecidas, imagínense ustedes, con la sangre del Cordero, en la sangre del Cordero. Por eso siempre he dicho, que al reino de los cielos no entrarán los negros ni los blancos, entrarán los rojos, los que están bañados en la sangre del Cordero. Siempre lo he dicho. Aquí dice que esas personas que reciben esas vestiduras, son vestiduras de salvación, sí, pero también son vestiduras que han pasado por tribulación las personas y que sus ropas ahora están lavadas, ahora están emblanquecidas, han sido puestas bajo el telar del cielo. Ese manto ha sido confeccionado porque esa justicia que no les pertenece a los fieles ha sido el resultado de poder estar bajo la sombra del Omnipotente porque hemos recibido la justicia de Cristo y esas vestiduras ahora nos santifican, nos justifican y es motivo de celebración, es motivo de victoria, es el galardón para aquellos que puedan vencer, para aquellos que van a perseverar, son ropajes inmaculados, son ropajes que Dios colocará sobre sus hijos. Nuestras vestimentas son vestimentas sucias, hermanos, por más, por mejor apariencia que podamos dar, por mejores esfuerzos que hagamos, todavía hay egoísmo en el corazón, todavía hay envidias, todavía hay celos, queremos que, y exigimos algunas veces cuando nos hieren, exigimos que se disculpen, pero a veces no estamos dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden, todavía nuestras vestimentas son vestimentas que aunque parecieran que están bien, la verdad es que no lo están, y es que sólo la justicia de Cristo es el único vestido que podemos utilizar, es el único vestuario que nos puede cubrir, son las únicas vestiduras en las cuales podemos nosotros participar de la naturaleza divina. Hay un texto que encontré en Profetas y Reyes, lo vamos a poner en pantalla, me voy a poner aquí a un ladito para que ustedes lo puedan ver allá, porque dice allí que el manto inmaculado de la justicia de Cristo, se coloca sobre los hijos de Dios probados, tentados y fieles, el resto que fue despreciado ahora está vestido con ropas gloriosas, para nunca más ser contaminada por la corrupción de este mundo, sus nombres se conservan en el libro de la vida del Cordero, inscritos entre los fieles de todas las edades, han resistido las artimañas del engañador, no han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón, ahora están eternamente a salvo de cualquier dispositivo del tentador, y miren querida familia, se nos dice con toda precisión que tenemos ese manto inmaculado, pero es aquel que va a vencer, es aquel que se mantiene leal, es aquel que permanece fiel, aunque los cielos se desplomen, aunque ruja el dragón con furia en sus hogares, es allí, en esos momentos de aflicción, donde debemos de recordar esta promesa, seremos vestidos, con este atuendo de justicia, no hecho con nuestras manos, sino por la gracia de Dios, y lo que mantiene esta promesa fiel y verdadera, es el sacrificio de Cristo, lo crees, lo aceptas, lo quisieras para ti, esa es la primera, vamos con la segunda, porque dice el texto que hemos estado considerando, no borraré su nombre del libro de la vida, no lo borraré, y cuando hablamos del libro de la vida, pues uno se imagina muchas cosas, verdad, hay quienes tienen incluso, problemas para entender, esto, si es un símbolo, si el libro es real, si en los tiempos modernos, pues a lo mejor, a lo mejor no es un libro como tal, a lo mejor es una tecnología diferente, a lo mejor, algunos piensan, bueno, es como un pergamino de la antigüedad, la Biblia habla del libro de la vida, no sé qué formato puede hacer, lo que sí sé es que es un registro fiel, es un registro verdadero, de todas las acciones, de todos los salvos, de todo, es un registro podemos decir escatológico, porque va de todas las edades, hasta el tiempo del fin, y en el libro de Apocalipsis, se menciona en varias ocasiones, el libro de la vida, vamos a considerarlos así rápido, una pincelada, si tú tienes tu Biblia, qué bueno que estás aprovechando los textos bíblicos, capítulo 13, versículo 8, de Apocalipsis, porque estamos en este libro profético, el libro de la revelación, y entonces nos dice, y adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos, desde el principio del mundo, en el libro de la vida del Cordero, y se nos da una pincelada, de que este es el libro de la vida, pero es el libro de la vida del Cordero, capítulo 17, versículo número 8, donde se nos narra lo siguiente, esto es para, dice, la bestia que ha visto, era y no es, y está para subir del abismo, e ir a perdición, los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia, que era, que es, que no es, y será, se nos da otra perspectiva, verdad, el libro de la vida, que lleva un registro, verdad, desde la fundación del mundo, capítulo 20, versículo 12, y versículo 15, vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es, el libro de la vida, y fueron juzgados, los muertos, por las cosas, que estaban escritas, en los libros, según sus obras, y el que no fue hallado, escrito en el libro de la vida, fue lanzado, afuera, fue lanzado, al lago de azufre, o lago de fuego, que interesante, es un libro, donde también, se manifiesta, la justicia de Cristo, capítulo 22, llegando al final, del libro de Apocalipsis, versículo 19, y si alguno, quita de las palabras, de este libro, de esta profecía, dice, Dios quitará, su parte, del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas, que están escritas, en este libro, de tal manera, que la expresión, no borraré, es evidente, no que en Apocalipsis, está escrito, que está un libro, es el registro, de los, de los, de los redimidos, es el registro, de todas las épocas, de los fieles de Dios, donde es, donde los juicios, de Dios permanecen, donde hay fidelidad, en ese, en ese, en ese registro, es la base de datos, del cielo, y también, cuando dice, la promesa, para nosotros, la segunda promesa, que no borraré, tu nombre, del libro de la vida, está diciendo, de ninguna manera, lo haré, jamás, en lo absoluto, y esta, es una promesa, que debemos, de recordar siempre, en nuestros momentos, más, difíciles, en los de tentación, en las debilidades, en los momentos, donde parece, que el mundo, se nos termina, donde parece, que ya, no hay manera, de poder ocultar, las situaciones adversas, del hogar, de la familia, donde, hemos caído, donde, de pronto, nos sentimos, ya pisoteados, donde pareciera, que ya no hay esperanza, tenemos que levantarnos, tenemos que refugiarnos, en el Señor, y tenemos que recordar, que al vencedor, al que siga luchando, aunque te caigas, tienes que seguir avanzando, aunque eso pase, al vencedor, no, le dice, no borraré, tu nombre, del libro de la vida, y eso es una, maravillosa promesa, eso me hace recordar, lo que dice Daniel 12, 1, donde dice, que se levantará Miguel, el príncipe, de los hijos del pueblo, será tiempo de angustia, la cual nunca fue, pero en aquel tiempo, dice, será libertado, el pueblo, todos los que se hayan, inscritos, en el libro, y cuando hablamos de eso, hablamos de que Dios, siempre ha deseado, que sus hijos, permanezcan con él, San Juan 5, 24, el que oye mi palabra, y que dice, y crea el que me envió, este tiene que, vida eterna, es el deseo de Jesús, que permanezcas con él, que tengas vida eterna, Juan capítulo 10, dice, yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, nadie me arrebatará, nadie los arrebatará, de mi mano, la promesa de Dios, es que en lo absoluto, él desea, que tú estés cerca de él, que los registros, que llegan al cielo, tú puedas tener, esta justicia de Cristo, y saber que tu nombre, sigue allí, Lucas 10, 20, es un texto, que deberíamos de subrayar, ahí, porque dice, que debe haber de regocijo, regocijaos, de que vuestros nombres, están escritos, en el cielo, la pregunta es, tú tienes la certeza, esta mañana, de que tu nombre, está escrito, en los registros del cielo, que permanece tu nombre, en el libro de la vida, y tú puedes decir, cómo puedo saber eso, cómo puedo tener, esa certeza, esa garantía, has hecho un pacto, con el Señor, confiesas, el nombre de Dios, en tu vida, has aceptado a Jesús, como el salvador, de tu vida, y si es la primera vez, que tú estás escuchando, un mensaje como este, está siendo sensible, a la voz de Dios, para crear un vínculo, una relación con Él, que con eso, será suficiente, es la garantía, que tú tienes, el que creyere, Dios envió a su hijo, y lo envió, para darte vida eterna, entonces, si de tal fue, el amor de Dios, Dios, pues, que bueno, que tú puedas creer, y si tú estás, si tú tienes dudas, si tu nombre, está o no registrado, como cuando de pronto, tenemos dudas, si nuestros nombres, están de pronto, en el registro, de la iglesia, si me apunté bien, en la vacunación, si estoy, en la lista, que los maestros, de pronto, tienen, muchas listas, y siempre, de pronto, hay dudas, pero no, debe, de haber dudas, en el registro, de nosotros, en el cielo, porque el Señor dice, no lo borraré, no lo borraré, esto no quiere decir, pero bueno, voy a seguir adelante, porque quiero decir algo más, el Padre, nos escogió, por causa de su hijo, esta es la póliza, de seguros, familia, es la manera, de que el pecador, arrepentido, recibe el perdón, por sus pecados, es cierto, que en la antigüedad, muchos de los nombres, de los residentes, de las ciudades, eran borrados, cuando tú ves, Isaías capítulo 4, versículo 3, o ves Salmos 69, 27, se nos dice, que muchos de los nombres, fueron quitados, del libro, de los vivientes, Isaías 4, nos dice, que incluso, aquellos que estaban registrados, en Jerusalén, y que eran llamados santos, dice, todos los que en Jerusalén, estén registrados, entre los vivientes, y es que, en muchas ciudades, habían registros, de las personas, mientras vivían, pero una vez, que morían, sus nombres, eran borrados, y quitados, del libro, de los vivientes, pero, el Señor, nos dice, que no quitaré, no borraré, en lo absoluto, de ninguna manera, para nada, jamás, podré quitar, tu nombre, del libro, de la vida, porque te amo, y porque quiero, tener una relación, contigo, para siempre, por eso, tenemos que seguir, luchando, por eso, tenemos que seguir, esforzándonos, por eso, hay que volvernos, a levantar, en medio, de las dificultades, y finalmente, la promesa, número 3, de capítulo 3, versículo 5, de Apocalipsis, donde estamos, considerando, solamente, este, esta baraja, verdad, de galardones, aunque hay, siete, y esos siete, son objeto de estudio, y se distribuyen, en muchos más, pues dice, al final, no, que, dice, confesaré, también, su nombre, a mi padre, y a los ángeles, esa expresión, confesaré, viene del griego, homologueso, que significa, reconoceré, no lo negaré, y miren, eso es maravilloso, cuando dice, que el señor, nos reconocerá, a los ojos, del padre, y de los ángeles, cuando dice, que no negará, que somos parte, de los redimidos, donde se nos dice, que los nombres, de los vencedores, de la fe, esos verdaderos, discípulos, de la gracia, que aceptaron, a Jesucristo, y a el crucificado, no serán, olvidados, sino que los reconocerá, delante del padre, y eso me recuerda, lo que dice, Lucas capítulo 12, versículo 8, y versículo 9, que dice, todo aquel, que me confesare, delante de los hombres, también, el hijo del hombre, le confesará, delante de los ángeles, de Dios, y también dice, que el que lo negare, también, verdad, será negado, pero, esa es una referencia, es el cumplimiento, al vencedor, que el Señor, confesará su nombre, reconocerá su nombre, a los ojos, del padre, en otras palabras, familia, queridos hermanos, la fidelidad, en las pruebas, que hoy, tú enfrentas, será recompensada, más allá, de toda medida, en el porvenir, que nos espera, en Cristo Jesús, no hay comparación, no hay comparación, lo que el Señor, tiene para nosotros, es maravilloso, y termino con esto, Cristo, es el que tiene, el libro de la vida, es, el libro de la vida, del Cordero, y los nombres, que están ahí, portarán, las vestiduras blancas, de su justicia, participarán, de la celebración, del banquete, de regocijo, de pureza, de bienestar, de santidad, esa es una promesa, para ti, para mí, donde el Señor, dice, no borraré, su nombre, del libro de la vida, porque, porque dice, aquellos, que salieron, de la tribulación, aquellos, que permanecieron, fieles, aquellos, que entregaron, su corazón, a esta causa, pues, serán, aquellos, que, han aceptado, el sacrificio, de Cristo, y sus ropas, están, emblanquecidas, en la sangre, del Cordero, y donde, finalmente, su nombre, no será negado, será, al contrario, reconocido, en las huestes, celestiales, un galardón, supremo, de parte de Dios, por su justicia, por su misericordia, libre, de contaminación, moral, brillante, en la alegría, celestial, del cielo, y coronada, con la victoria final, porque estaremos, para siempre, con nuestro Salvador, así de grande, es la recompensa, así de maravillosa, y eterna, hay que correr, por lo tanto, familia, con paciencia, la carrera, que tenemos, por delante, hay que seguir, esforzándonos, aunque, parece que las cosas, se desploman, aun cuando hay, voces aquí, y por allá, aun cuando algunos, negar en la fe, sabemos que el amor, de muchos, se enfriará, sabemos que muchos, claudicarán, de la fe, algunos, doblarán sus rodillas, a los baales, de este mundo, pero aun cuando, pareciera, que todo está perdido, tenemos que seguir, mirando a Jesús, el autor, y consumador, de nuestra fe, y quiero dejar, en sus mentes, la última cita, para esta mañana, que encontramos, ahí, en, en el matinal, de la fe, por la cual vivo, que escribió, la hermana White, quiero que lo pongan, por ahí en pantalla, porque, esta última, este último mensaje, me voy a poner así, para que lo puedan leer, ahí está, muchas gracias, dice, y noten bien, lo que dice, es la siguiente, ponme la siguiente, por favor, esa, gracias, a medida, que los libros, de registro, se abren, en el juicio, vean bien, las vidas, de todos, los que han creído, en Jesús, se revisan, ante Dios, comenzando, por los que vivieron, por primera vez, sobre la tierra, nuestro abogado, presenta, los casos, de cada generación, sucesiva, y termina, con los vivos, se menciona, cada nombre, cada caso, se investiga, de cerca, se aceptan nombres, se rechazan nombres, cuando alguno, tenga pecados, en los libros, de registro, que no hayan participado, de arrepentimiento, ni perdón, sus nombres, entonces, serán borrados, del libro de la vida, y el registro, de sus obras buenas, se borrará, del libro, de la memoria de Dios, y la siguiente, dice, y todos, pero todos, los que se han arrepentido, verdaderamente, del pecado, por la fe, han reclamado, la sangre de Cristo, como su sacrificio, expiatorio, han recibido, el perdón, contra los, contra sus nombres, en los libros, del cielo, y a medida, que se conviertan, en participantes, de la justicia, de Cristo, y se descubra, que su carácter, está en armonía, con las leyes, de Dios, sus pecados, serán borrados, y ellos mismos, serán tenidos, por dignos, de la vida, eterna, cada caso, cada nombre, por todas las edades, por todas las generaciones, sabes, cuál es la buena noticia, que es el libro, del Cordero, el cual vino a entregar, su vida, por ti, y por mí, el cual, nos hace la promesa, de que no borrará, nuestros nombres, de que hará, lo posible, para que permanezcas, allí, por los méritos, de él, y al vencedor, le espera, una gran sorpresa, la recompensa, de estar con el Salvador, para siempre, no hay nada, que temer, no hay dudas, que puedan existir, en nuestro corazón, tenemos, aquel, que vino, a rescatar, y a salvar, lo que se había perdido, tenemos, a un Dios, que, nos vestirá, con esas, vestiduras, de santidad, y de justicia, aférrate, a Cristo, haz de él, tu mayor galardón, deja, que el Espíritu, de Dios, inunde tu vida, de fe, de servicio, hay que continuar, hay que seguir avanzando, hay que seguir, luchando, hay que seguir, proclamando, porque tenemos, una misión, de decirle, a las personas, que están viviendo, sin esperanza, que están en un mundo, perdido, que no saben, que hacer, que no encuentran, esperanza, hay que decirles, que Cristo pronto, viene, y que sus promesas, son promesas, fieles, que desde hoy, podamos experimentarlas, que desde hoy, podamos disfrutarlas, regocijados, dice el Señor, aquellos que recibirán, estas vestiduras, desde hoy, en este día, podemos decir al Señor, gracias por tu promesa, gracias por, esa motivación, que nos das, gracias por tu sacrificio, por tu amor, por la vida eterna, por lo que estás preparando, para tus hijos, cuando muy pronto, vengas, que el Señor, nos acompañe, les quiero invitar, para que de una vez, podamos orar, querido Padre, gracias, por tu palabra, gracias Señor, porque en ella, tenemos, esta certeza, porque podemos, vivir, con esta seguridad, son los libros, del Cordero, y el Cordero, es nuestro amigo, el Cordero, es nuestro Salvador, el Cordero, fue aquel, que entregó su vida, en la Cruz del Calvario, y por eso, hoy tenemos, estas garantías, esta póliza, de seguro, que nuestros, cuerpos, inmortales, se vestirán, de inmortalidad, con vestiduras celestiales, donde también, tendremos, la certeza, de que nuestros nombres, permanecerán, en el libro, de la vida, del Cordero, y donde nuestros nombres, nuestras vidas, nuestras experiencias, serán reconocidas, delante del Padre, todo, por la gracia, y la misericordia, de Jesucristo, que sea, su Espíritu Santo, quien nos mantenga, fieles, porque el que, persevera hasta el fin, ese, será, salvo, lo pedimos, esto, en el amor de Jesús, amén.